Molino Tortimex Cuenta con 5 modelos a elegir Contiene piedras desde 8 hasta 20 pulgadas de diámetro Cuenta con un motor que va desde 5 hasta 50 caballos de fuerza trifásico Realiza producciones desde 150 hasta 1000 kilogramos por hora Cuenta con un sistema de apriete mediante reductor Para una mayor comodidad y precisión en la molienda Molino Grado Alimenticio con calidad de exportación Su tolva y sinfín están hechas en acero inoxidable Grado Alimenticio 304 Las tapas exteriores y tolva recolectora también están hechas en acero inoxidable Molino Tortimex Contáctanos, Grupo Industrial Verduzco